Camila Cabello y su mamá concedieron una entrevista a la revista Glamour donde reflejaron sobre el viaje de Cuba a América. Fue una experiencia que Camila vivió a los seis añitos, algo que le cambió la vida de por siempre. En la revista ambas relatan cómo fue dejar amigos y a familiares atrás, incluyendo al padre de Camila. Ella recordó lo difícil que fue estar separada de él, pero que todos los días tachaba en su calendario los días que faltaban para reunirse con su papá. Esos terminaron siendo casi dos largos años. Ahora Camila explica que está escribiendo acerca de ese viaje y dijo, quiero componer una canción de amor a los inmigrantes. Esa palabra inmigrantes tiene una connotación muy negativa. Puede imaginarme a todas esas niñas pequeñas que sueñan con venir aquí a los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo no se sienten bienvenidas. Y eso me inspira para esforzarme y poder transmitirles mi luz. Mientras tanto, ella dice que quiere ser un ejemplo para esa gente que se imagina venir aquí y demostrar que si se trabaja lo suficientemente duro, los sueños se pueden cumplir. Camila es un ejemplo de la perseverancia y su mamá le brindó halago sobre ello durante esta entrevista diciendo, jamás he conocido a alguien que enfrente sus miedos de la manera que ella lo hace. Sé que está aterrorizada, pero aún así nada la detiene. Camila también habló de que fue el video de One Direction dando consejos para las audiciones del X Factor USA el que la animó a pedirle permiso a su mamá para audicionar. Esa fue su primer presentación en vivo y bueno, el resto es historia. Ahora, respecto a su valentía de irse del grupo que la lanzó a la fama, John Mayer acaba pues de opinar sobre ello publicando un extraño video donde pues dice todo esto. Mejor veamos. Sí, eso sucedió. Y no estamos seguros si tomarlo como ofensa contra las chicas de Fifth Harmony o tal vez estaba tomado. No sé cómo interpretar esto, solo sé que al final dice, hi Camila, tal vez indicando que quiere colaborar con ella. Arroa Vivian Fabiola B es mi Instagram y mi Twitter. ¿Qué opinan de este extraño video? Comenten aquí debajo y después no se pierdan el escándalo que causó el comercial de Kendall Jenner para Pepsi. Así que vean este video, suscríbanse a Glover y nos vemos pronto.